¡Tres, dos, uno, tiempo! Pero no destaca, ¿dónde están los lazos y los rojos? Ey, hermano, ten cuidado, la clavo como quiero, ¿dónde están tus hijos? Aquí sentados, a mi regazo, en pleno Papá Noel y sin regalo, ¡tres, claro! Hermano, y como nuevo, pongo la mano en el fuego y no me quemo por mi hermano ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? Anda bien en el Córdoba, ¿me esperarás? No es Navidad, pero ¿sabes qué pasa? Ahora es Navidad y en Siria tus regalos serán bombas No, no serán bombas, bombas de yeso Bombas las que yo cargo y me hacen peso Obviamente les encanta la Navidad, por eso tus calcetines están tan tiesos Mis bocas, no puede que te atraviesen Porque te calientan más que Matt Spencer ¿Habéis visto al Benicense? A la competición le pone más tensión que el avión del Chapecoense ¡No! Le voy a descifar, es el hilo rojo porque nos conecta al rap Así que calla, compadre, son las bombas El gigante del esqueleto, una bomba más grande que el parque Ey yo, me parece un chiste Decide, leyenda en chino Hermano, y si te lo crees es tu problema, no el mío Y sonrío Tú tampoco rimas, parece que me has copiado Pasa la siguiente fase Hermano, esto es un mofe, esto es pasarse, esto es primera ronda, les estoy dando una clase Yo, hermano, ¿sabes qué pasa, nigga? Que el corto flow se viene encima No hables de desfase ni de electricidad, nigga Porque soy la electricidad que rompe todas estas pilas Tú no eres la electricidad, lo soy yo en la base Nosotros copiamos lo que haces Obviamente no, no asistimos a tu clase Porque hay algunos que profes nacen Yo tengo barras como a gata katana, tú no batas nada ni a gatas Payasa, por ser panchito, no coges ni empachar No te empachas ni con cuatro colas, ni me puedes empatar No, todo pedazo de subnormal En serio, esto, ¿para qué los hablan de electricidad? Subnormal, yo sí iría a la electricidad Yendo a puesto por este pueblo, me muevo por la ciudad Yo, pero si eres una zorra o una perra Te la meto, pero no en fase de toma-tierra La clase no la dan los que encierran Depende de la pala de Jack el Destinador Hijo de puta Hijo de puta, hijo de perra Bajo tierra, el cadáver luz rojo parguela Mira, que pase el siguiente Pensar que se nace sabiendo Es pecar de prepotente A ver qué te pasa ¿Qué? El flow siempre te pasa Se la damos En 3, 2, 1 Mira, ¿qué pasa? No, de prepotencia Si es que estamos en un parque con esta conciencia No critiques al atómico, soy un científico Porque todo se basa por Valencias Mira, solamente le contestaste a su amigo Porque los dos tienen cero contenido Él es King y él es mi amigo Yo soy Frach MC, el único que nació aprendido ¿Cómo que te copio, tío? No te picas, ¿eh? Me cago en la puta Buenísimo No me gustaría ser jurado ahora Pero me lo dais 3, 2, 1 Ven ahí, hermanito ¡El río para los papás!